Gracias. Ahí está Manuel Heria, que la pone el primer palo. No consiguió llegar Manu Lebrón, como lo hizo en San Roque. Qué golazo Álvaro marcó Manu Lebrón el otro día en Chapín. En ese minuto 46 al empezar la segunda parte. Hoy lo intentaba de nuevo. Su lado se encuentra Bioque. Este es el que la pone. La pone pasadita. Segundo palo. Este remata de cabeza. ¿Para dónde Camacho? Mano cambiada. Voló el guardameta del Jerez Deportivo. Caracolea y se revuelve. Tiene a su lado a Barba. Este y la cuelga de primeras, aunque el balón se va demasiado pasado. Es Heredia en segunda instancia el que se la pone a Cuenca. Era buenísimo ese centro de Heredia. No consiguió conectar a la perfección. Cuenca que se lamenta porque la ocasión era sin ninguna duda. Clamorosa de gol. Cambiarse siempre bello por Heredia. Esta vez ha sido Carlos Cuenca intentando sorprender. Ahí le pegaba el jugador. El dorsal número 7 era Bioque. El que le pegaba a la portería defendida por Camacho. Pues ahí está jugando el equipo local, como dice Álvaro, por mediación. De Canales el guardameta que se ve presionado. Y ojo porque casi introduce el balón en la portería. Javi Tamayo, fruto de esa presión tan intensa que realizaba Seducho lanzando directamente en largo. La recibe Jorge Herrero que se marcha perfectamente con ese control orientado. Le pegó Jorge Herrero desde su casa. Ese balón se marchó totalmente desviado. Álvaro, balón y la cuelga Heredia. Esta vez más abierto al punto de penalti. Ojo porque estaba Barba. Carlos Cuenca le cayó de nuevo el balón. Remató de cabeza, aunque no del todo cómodo. Fue un balón fácil para el guardameta. Tanto juego, aunque a ver ahora Heredia. Ojo Heredia porque la pone para Javi Tamayo. Este se revuelve dentro de Aralia. Se la pone para Herrero. Este no consiguió conectar con ese balón. Disparó con su pierna mala, con la pierna izquierda. Álvaro, jugada de peligro. Ojo porque hay réplica del Jerez Deportivo. Barba intentó. No sé si fue más bien un pase o un tiro. El resultado no fue el esperado. Qué duda cabe. Ya cumplido. Proponer para los suyos. Aunque el árbitro no dejó tiempo para más. No dejó tiempo a una réplica de los visitantes del Jerez Deportivo. Se acabó el primer periodo, Álvaro. ¿Qué análisis podemos hacer del partido? Sí, como dice Álvaro, se la oportunidad. La pone Heredia al punto de penalti. Ojo porque hay remate de Javi Tamayo. El remate fue buenísimo. Qué duda cabe. Consiguió esta vez sí. Rematar a la perfección. Conectar ese cabezazo. Menudo. Aún no han conseguido marcar ningún gol. Ojo porque la conseguía. Conectar el disparo. Carlos Cuenca. Un Carlos Cuenca que no está hoy del todo acertado. Aunque sí muy insistente. Eso es lo importante. Finalmente puede llegar el gol. Hay falta para los de Bebe Masegosa. La va a colgar Heredia. Heredia la pone al punto de penalti buscando la cabeza de Tamayo. Que tocó. Llegó a tocar ese balón. Aunque de nuevo se le marchó desviado por el posto izquierdo. Defendido por Cana. A Carlos el recién incorporado. Cuidado porque le pega a Vega. Tiro. Sin ninguna contemplación para José Manuel Camacho. No hubo dudas. Seguro el guardameta del Jerez Deportivo. No había peligro en ese disparo. Jorge Herrero en el ataque del Jerez Deportivo. Jorge Herrero se marcha por corpulencia. Jorge Herrero la cuelga para Javi Tamayo. Que se revuelve. Ojo porque pudo haber penalti. Se lleva las manos a la cabeza. Javi Tamayo. Protesta con insistencia. Liniere. Desde aquí. Me pareció ver. Un agarrón. Claro. Por el que despeja. Ojo porque le cae el balón a un defensor. Le cayó el balón al recién incorporado. Parece ser que era Carlos. Le pegó y se marchó muy ligeramente. Desviar con Jorge Herrero. Este pone un paso en profundidad para Iglesias. Que la cuelga de primeras. Buscando al exespósito. Otro tiro más del Jerez Deportivo. A conseguir los tres puntos. La peina Tamayo. No hay nadie dentro del área. Ojo porque le cae a Adrián Martín. El balón se fue muy desviado. El árbitro pitó el final del encuentro. Álvaro no pudo ser. No pudimos conseguir los tres puntos hoy. No pasa nada. Lo importante es seguir sumando. El Jerez Deportivo continúa sin perder. Sin perder ocho partidos consecutivos. Sin perder.